Salimos a buscar como corresponde, local, y bueno, por ahí llegó temprano los goles, el primer, así que bueno, eso lo da una pauta para seguir adelante. Antiguamente el partido salió casi perfecto, en defensa estuvieron muy firmes, Colazo y Lucero por las bandas desequilibraron y bueno, llegaron tus goles. Sí, sí, creo que bueno, ya está final, creo que ya el equipo está más maduro, creo que sabe lo que busca, y bueno, a partir de, después del segundo tiempo, por ahí quisimos contragolpearlo, bueno, por ahí llegó el segundo gol y eso lo da una tranquilidad para seguir allá, ¿no? Bueno, generó cierta suspicacia el arbitraje, te genera preocupación pensando en lo que puede ser un evento de revancha. Sí, por ahí el segundo tiempo quizá el árbitro por ahí había jugada que tenía que cobrar y bueno, no lo favoreció para nosotros, así que bueno, queda el momento de minuto y creo que va a ser difícil allá jugar contra todos, pero bueno, creo que tenemos un grupo y una esperanza para pasar, ¿no? Bueno Germán, para Mada Sin Deportivo fuiste la figura de la cancha, el premio, te hago entrega del premio Pastas de la Italiana, Mada Sin Deportivo, esto es todo tuyo, así que felicitaciones y lo mejor por la revancha. Bueno, dale, gracias y bueno, compartí con mi familia que hoy no nos pudo estar, pero bueno, ellos me están apoyando y acordó, así que bueno, merecido triunfo para el plantel, para el cuerpo técnico, que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a vos. ¡Chau! 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 ¡Chau!